Bienvenidos a Raft Venga, le hemos ampliado un poquito Ponemos eso ahí Ponemos eso ahí Y vamos a hacer ¿Qué estás? Aquí 4 de chatarra 4 de chatarra Lo ponemos Aquí Colocamos tabla Y vamos a meter aquí Redistribución Ahí Cuida que va a venir el tiburón Voy a ver, esto es una broma Me voy a meter un bocado Colocamos el mineral Y no podremos hacer otro, evidentemente Porque necesitaremos más ladrillos Bueno No problema Colocamos ahí El baúl Lo vamos a dejar Aquí Aquí Vamos a colocar las tablas Que se va haciendo eso Que se va haciendo eso Vamos a hacer el tiburón Vamos a hacer el tiburón Pesado, queremos pesado. La verdad es que tarda un huevo. Ahí está. Perfecto. Vamos a seguir poniendo aquí mineral que se vaya haciendo, porque vamos a necesitar mucho y no tengo madera. ¡Me cago en la madre de mí! Necesitaremos dos lingotes. Vamos a ir... Madera, no tenemos. Vamos a llevar el ancla y nos fuimos. Necesitamos bisagra. Aprender la bisagra. La verdad es que se hace con un lingote de metal. Lo que está haciendo ahí. Lo que no tenemos es para... Un tornillo tengo. Se va rápido. Vamos a hacer así. Qué pesado eres. Qué susto me ha dado. Me cago en su madre. Madre. Cabrón. Vale, cogemos tablas ahí. No tengo mucha más, la verdad. Cuidado. Y vamos a hacer lo primero de todo el ancla. Ancla. Cuerda. Bisagra. Hay que hacer otra. Tenemos bisagra aquí. Cuerda. 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 Tablas. Bueno, tablas la podemos ver. Cuerda. Bueno, tablas la podemos ver. Vale, pillamos esto. Tenemos otro aquí. Vale, tenemos un montón de esto. Bisagra tenemos. Otro lingote y cuatro cuerdas. Nos podíamos ir, la verdad. Vamos a dormir. Está más de noche y está más oscuro, vamos. Y lo que hacemos aquí. Y cogemos hasta aquí. Lo que está aquí. Cogemos la patata asada. Esto está hecho. Esto aquí. Y nos fugimos. Hacia allí. Para hacer el salabre se necesitaba tablas cloreras. Cogemos lo que podamos. vamos a hacer más ladrillos tenemos que hacer el vamos a por madera que haya madera creo que se me ha pasado coger algo pero bueno me da la vida y no tengo para hacer el inglés tablas hay que hacerlo sí o sí no ok no 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 y no Llegamos esto, mientras que nos da el puto tiburón vamos bien. Pesado, eres muy pesado. Vale, tenemos doble ahí. Farming Simulator, voy a llamar ya esta mitad. Vamos a ir para allá ahora. Vale. El ancla. ¿A dónde está el puto tiburón? Hay que hacer, evidentemente. Ahí está. Aparca. Vamos para la derecha del todo. Ya nos podemos quedar ahí quietecitos con el ancla y tirar esa mierda. Hacemos más de esto. Vamos a comer. Siete veces. Vamos a pillar eso ahí. Aparca. vamos. 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 patatas ahí y ahí está bondeamos el ancla listo plástico aquí tierras aquí esto aquí esto aquí madera es en el chat pero bueno tenemos aquí un montón de de cositas fabricar el hacha ya de para romper se rompió patatas cocinada vamos a darle ahí tenemos tres lingotes y ahora vamos a ver rachas con tornillo vamos a hacer cuerda cuerda y así tenemos ahora vamos a pescar como los campeones hay madera todavía hay el tiburón vamos a ver Vamos a guardar esto que veo aquí, cortamos la tabla y vamos a guardar.